Y así comenzamos con la siguiente lucha de esta noche Aquí está llegando Albatra Junior, bonito dedo que acaba de hacer La albatriza presente en esta noche Vamos a ver inmediatamente que va a pasar, a que va a dedicarse Pues estas parejas explosivas que se van a enfrentar Pues en esta noche que va a estar a punto de comenzar Claro que si, el rubro extremo llega a la Roberto Paz Y ahora viene el mismo Drago Drago Kid, el estandarte de NDO Llegando a su casa, la Roberto Paz Porque esta noche van a tener un gran encuentro Porque Lucha Meme lo hace posible Llega de nueva cuenta la Perla Tapatía Y los Slickman Brothers Llegando por primera vez a la Perla Tapatía Y a la Roberto Paz Sí, creo que sí, están llegando el mismo Wawis Y el mismo Argos, están llegando en esta noche Wawis y Argos presentan esta noche Wawis y Argos Llegando a la Roberto Paz Ahora, estos, los Slickman Brothers Estos jóvenes talentos que la verdad La estatura y la complexión no llama tanto la atención Pero ahorita que los vean La verdad que son unos excelentes luchadores La verdad, la básica El llaveo que tienen Y también el Tomblin Lo manejan perfectamente Estos hombres, ya los que son de la Ciudad de México Ya los conocen A las que usen de la Perla Guadalajara Uno que otro los ha de ubicar Porque gracias a Lucha Meme Están llegando estos Los Slickman Brothers Espérame alto Pero vamos a ver inmediatamente la presentación ¡Bravacca! 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 Que el mismo lugar en esta noche El respondente de la M2 Siempre presente Siempre presente Con ustedes Somos, somos, ¡Dagon! ¡Sí! ¡Bravo Gil! ¡Bravo Gil! ¡Bravo Gil! ¡Bravo Gil! ¡Bravo Gil! ¡Bravo Gil! En la cintura de nuevas partenarias ¡Bien! 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 ¡Gallos y Altos! ¡Arcos y Gallos! ¡Los de Nima! ¡Bien! 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 Ya los han presentado querido Jonathan Ortiz presente en esta noche mientras tanto vamos a comenzar vamos a comenzar con esta lucha de parejas hay mucha tensión para comenzar en este gran evento que tenemos en esta noche los Enigma Brothers en contra de Dragon Kid y el otro Junior Guajara en contra de la Ciudad de México Guajara, Guadalajara mi viejo Guadalajara, Guadalajara, perdón a que son trabalengos porque me equivoqué Guadalajara, Guadalajara ¡Bien! 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 Frente en frente, el mismo Dragon Kid y Argus haciendo un escándalo en esta arena, Roberto Paz. Mientras tanto, vemos cómo al público les está encantando esta lucha. Ahora sí vemos cómo el mismo Argus lo trata de llevar inmediatamente a esa lona. Inmediatamente lo trata de castigar con esa cruceta entre los mismos pies. Dragon Kid dice que no se rinde, claro que no. Y vemos ahora sí cómo da esa cruceta y muy lejos de las cuerdas. Claro que sí, muy lejos de las cuerdas, pero está sufriendo demasiado a manos de este mismo Argus. Y ahora lo estamos viendo perfectamente, Dragon Kid está haciendo lo propio, castigando también a este mismo Argus. El integrante de los Snigma Brothers y está ahí bataleando porque el dolor es continuo. El chiquilín dice que todavía no se rinde. La gente viendo muy atento a estas acciones y solamente se ponen de pie porque yo ya quiero ver luchar al rurro extremo, a Albatros Jr. Y ahora va de rumba Argus a Dragon Kid. Y ahora porque también quiere castigar la zona de brazos y también las piernas de Dragon Kid. Y así lo está llevando. Qué manera y qué pose para las cámaras de Cellconce. Y mientras tanto vamos a ver qué va a pasar con esta lucha. Inmediatamente vemos cómo pues el mismo Dragon Kid castiga dudamente pues en esta lucha. Mientras tanto pues de la complicación de que no pueda sufrirle es inédito. Parece que el puente olímpico ahora sí está haciéndose por parte de Dragon Kid. Dice se rinde, no se rinde. Mientras tanto ahí vemos cómo se acaba de zafar el nuevo Argus. Estoy viendo los gestos del respetable. La verdad que están disfrutando esta lucha. Y más porque se sorprenden porque son jóvenes talentos. Porque hay mucho, habla de que estos jóvenes no saben llavear que pura lucha era extrema. Pero lo están haciendo bien. No ensucian el nombre de Don Lucha Libre. Y ahora cuidado porque este Argus está también sufriendo a manos de Dragon Kid. Está castigando el hombro y la parte de la cintura de este mismo Argus. Que también ya rápidamente se logra zafar. Quedan ahí de pie y solamente las miradas retadoras. Por parte de estos dos hombres. Que todavía quieren seguir dando el ancho. Mi buen, mi buen José Daniel. Y ahora sí vemos inmediatamente cómo lo trata de llevar. Hace el enganche de lona. Inmediatamente vemos cómo ahora sí no se deja y no se deja. Vuelve a hacer otro enganche. El mismo Argus vuelve a amarrar ahora con candado. Lo trata de posicionar inmediatamente. Vemos ahora sí pues qué va a pasar. El mismo Chiquilín le dice que no. Dice que no Chiquilín. El mismo Chiquitito dice que no. Ahora sí vemos cómo Dragon Kid dice que no. Tampoco Chiquilín está haciendo mención pues de esta noche. Y vamos a ver pues qué va a suceder. Que están tratando de dar el mil por ciento en esta lucha. Claro que sí, el mil por ciento. Tienen que destacar estos jóvenes. Y también los que vienen los foráneos. Demostrar la calidad que tienen. A toda la bonita gente de la Perla Tapatía. Y ahora lo estamos viendo cómo derrumba a este mismo Argus. A Dragon Kid van. También qué salto de tigre por parte de Dragon Kid. Ahí viene nuevamente el juego de cuerdas por parte del mismo Argus. Y ahora va rápidamente estos hombres que también son muy aéreos. Y ahí logra casi conectar perfectamente este mismo Dragon Kid. Y ahora lo sorprende el mismo Argus. Cuidado que no se descuide en ningún momento. Y ahora lo está llevando con conteo. Pero dice nada. Lo derrumba. Y esas patadas que no consigue el mismo Dragon Kid. Pero sí el mismo Argus. Y va con ese enganche. Llevando hacia la lona. El mismo Argus lo están haciendo perfectamente. Y ahora sí. Las miradas retadoras. Y el aplauso de todo el respetable. Y parece que hay miradas que matan. Hay miradas que matan. Mientras tanto. Miradas muy fijas por parte de ellos. Pero el ingreso de ahora sí. De Wawis. Está ingresando ahora sí. El mismo Wawis. En esta lucha. Pero vamos a ver inmediatamente. Cómo Wawis. Se acaba de entrar con esa mortal hacia atrás. Mi querido Yona. Pero no falta nada más y menos. La albatriza. Ahora sí. Ahora sí. La porra de la albatriza. Albatros Junior. Dice yo entro por la puerta chiquita. Claro. Claro que no mi güey. Vamos. Caray. ¿Qué está pasando? Este hombre que también es con mi judo. El mismo Albatros Junior. Y también dice que tiene fortaleza el mismo. Wawis. Aquí. Enfrente de toda la gente. La Roberto Paz. La fortaleza. La masa muscular. Que se carga el mismo Albatros Junior. Pero dice Wawis. Que yo también. Sé. Sé. Tengo complexión. Tengo fortaleza. Y tengo una agilidad. Pero dice Albatros Junior. Y toma papá. Que ahí le está enseñando. Que sí está viendo bien. Porque le enseña. Un dedo. Y ahora viene rápidamente. Las secciones inician. Perfectamente. Va con el castigo. Va el llaveo contra llaveo. Rápidamente. Estos hombres. Y logra derrumbar al mismo Albatros Junior. Que lo deja. Dice que está jalando de la máscara. Por favor. Que se fije bien el chiquilín. Sí. Sí. Que le jale ahora. Sí. Donde tiene que ser. Pero vamos a ver inmediatamente. Vamos a ver ahora. Sí. Como el mismo Wawis. Está enfrentando al mismo Albatros Junior. Detenidamente. No se han detenido. Lo trata de emarrar inmediatamente por allá. Con ese torniquete. Sale con enganche. Albatros Junior. El hombre. Ahora sí está. De pie. En esta noche. El mismo Albatros Junior. Un luchador que ha crecido demasiado. Muy rápido. En esta noche. Que se ha posicionado. Hace semanas. Enfrentaba. Pues al mismo Macquarie. A Paimon. Mientras tanto. Vemos con espaldas planas. Lo lleva con pisotón. No lo consigue. No hay espacio por otro oponente. Mientras tanto. El mismo Wawis. Lo trata de llevar por allá. El mismo Wawis. Está tratando de llevar. Con enganche. El mismo Albatros Junior. Toca ahora sí. La cuerda. La cuerda. La cuerda. Que no se la lleve. Que no se lo lleve. Cuidado. Porque este mismo. Albatros Junior. Está sorprendiendo al mismo Wawis. Y ahora sí. Lo está llevando. Con esta. Las tijeras derrumbando. Albatros Junior. Y la gente. Metiéndose. Con los de afuera. Con los. Nick McBrother. Estos hombres foráneos. Y la gente. Apoyando. Albatros Junior. Claro que sí. La albatriz. Se hace presente. Y ahora. Nuevamente. Tijeras. Que no lo logra conseguir. El mismo Albatros Junior. Se queda. De pie. Pa. Con. Otra vez. Con las tijeras. Pero no le hace daño. A este mismo Wawis. Ahora va con ese enganche. Uno a uno. Enganche. Que lo estamos viendo perfectamente. Patadas. Que no lo consiguen. Resorteo. Y la gente. Está fluyendo. A este mismo Albatros Junior. Y al mismo Gawis. Oye. Oye. Vemos como se ve en cara a cara. La mano. Parece que solamente hay respeto entre ellos. El puño cerrado. Puñetazo que se acaban de dar entre los dos. Pero vamos a ver ahora sí. Como encanta. Encuentro de Argus. En contra de Dragon Kid. Se está viendo cara a cara. Brinca por encima a su oponente. Mientras tanto. Lo amarra con un candado. Los horizontes de las cuerdas. Mientras tanto. La salida es. Jugando entre las cuerdas. Busca inmediatamente. La patada trata de llevar inmediatamente. Castigar. Con ese. Contralona. Pero no pasó nada. Ahora sí. El mismo Dragon Kid. Lo lleva con enganche. El mismo Argus. Mientras tanto. Parece que el mismo Argus. Viene rápidamente. Ahora sí. Tratando de que lo lleve Dragon Kid por allá. Viene volando. Lo hace despegar. Busca a Filomena. Lo conecta directamente a la quejada. Le toca ahora sí. Repartición ahora sí. De pastel para el mismo Gawis. Al mismo Gawis. Mi buen Joss Daniels. Y cuidado porque está arcando perfectamente. A este Dragon Kid. Albatros Jr. Haciendo lo propio. Castigando duramente. Estos hombres. La verdad que la gente. Está muy atenta. A lo que pasa. En las acciones de aquí. De la Roberto Paz. Y este Dragon Kid. Que no deja respirar. Ni un poquito. A este mismo Argus. Y cuidado. Porque la gente. Está muy atenta. Y de abajo. Viene el mismo Albatros Jr. Y haciendo la persecución. Mi buen Joss. Y mientras tanto. Vemos ahora sí. Que va a pasar. Que trata de decir. Que la chelita. La cerveza. Eso es bendito. Que te está pasando. Matro Jr. Estás embarrando. Toda la cerveza. En tu propia máscara. La cerveza. Es sagrada. Y lo acaba de golpear duramente. Al mismo Argus. Por allá. Con ese raquetazo. Fue impresionante. Lo que acaba de suceder. Con ese raquetazo. Que acaba de suceder. Pues entre los pasillos. De la arena. Roberto Paz. Claro que sí. Mi buen Joss. Daniel. Viene con ese puño. Al rostro del mismo Argus. Y ese cabezazo. Que logra derrumbar. A este Argus. Arriba de las acciones. Se queda. Dragon Kid. Y el mismo Gawis. Y ahora cuidado. Porque estos hombres. Sí sé que van a dar. El todo por el todo. Y ahora sí. La gente. Apoyando. A los de casa. Y también diciendo. Que le dé. Otra. Otra. Cuidado. Porque viene. Toma impulso. Albatros Junior. Qué manera. De estrellarse así. De toda la humanidad. Al mismo Argus. Mi buen Joss. Parecía una cromotora. Parecía que llegaba. Con toda la velocidad. Pero el hombre. No le vio las placas. Arrollaron al mismo Argus. Y no le vio las placas. A ese carro. Ni se las quiero ver. Que se queda ahí. Tapada las placas. Pero vamos a ver. Inmediatamente. Como. Ahora sí. El reingreso. Para el mismo Argus. Vamos a ver. Cómo se va a tratar. De incorporar esta lucha. Inmediatamente. Ahora sí. Vemos como. Albatros está estrangulando. Está estrangulando. Al mismo Argus. Hace presión. Directamente. Por el pie. Las batallas de Dragon Kid. Para el mismo Gawis. Al mismo Gawis. Mi buen Joss. Qué está pasando. Y ahora. Le estamos viendo. A este mismo. Dragon Kid. Que hasta acá. Se escuchó. El golpe. Del mismo Dragon Kid. Hasta el mismo Gawis. Pero qué manera. Dice que guarde silencio. Pero más o menos. Le dio el raquetazo. No se escuchó tan violento. Pero la gente. Muy atenta. No baja la guardia. Que esta lucha. De todo por el todo. Ahora sí. Muy atentos. Porque aquí. La gente. Apoyando. Al mismo Albatros Jr. El legado continúa. Del mismo señor Albatros Jr. Quiera que esté. En la arena celestial. Con todo respeto. Cuidado. Porque aquí viene Albatros. Qué raquetazo. Por parte del mismo Gawis. Y este mismo Dragon Kid. Teniendo arriba. Del cuadrilátero. Al mismo Argus. Y ahora cada uno. Tomándose charmelar. La gente muy prendidísima. En esta noche. Ni cuidado. Porque parece que. Albatros Jr. Va a tomar impulso. Nuevamente. Quiere ser. Una. Una de sus. Tramas. De su pensar. Viene. Saliendo. Así que. Patadas fenomenales. Al rostro. De este mismo Gawis. Mi buen jugador. Impresionante. El mismo Gawis. Cómo ha llegado por allá. Ahora sí. Vemos cómo el mismo Dragon Kid. Sigue castigando. Sigue castigando. Ahora sí. El mismo Argus. Arriba del cuadrilátero. Mientras tanto. Vamos a ver. Qué va a suceder. Vemos ahora sí. Cómo. Pues el mismo Argus. Lo van a tratar de llevar. De esquina a esquina. De costa a costa. Amenazado totalmente. Pero vemos. Cómo lo acaban de orillar por allá. Ya momentos espontáneos. Chiquilín. Chiquitito. Está pidiendo ahora sí. De que se pongan calma. Ahora sí. De costa a costa. Esquina a esquina. Inmediatamente. Viene nuevo Argus. Con ese lazo. Pero mientras tanto. Esquiva los golpes. Lo trata de jalar. Pero mientras tanto. Busca las pinzas. Que los lleva para hasta el final. De esta lucha. Y el mismo Argus. Está inspirado. Arremete por allá. Lo pasa compadre. Brinca por encima. Ahora sí Chapulín. Mientras tanto. Está tratando de buscar. Con esas pinzas. Hasta el mismo Albatros. Hay dos, tres. Le salió. Esas pinzas. Mi buen Jons Daniels. Pero. Los Enigma Brothers. No baja la guardia. Parece que están preparando. Porque van a salir volando. Así. Así. Con ese fenomenal vuelo. Qué manera de iniciar. Esta primera lucha. En la arena. Roberto Paz. Y cuidado. Porque aquí. Estos hombres. Tienen sed. Sed de victoria. Muy buen Jons. Creo que sí. Tienen muchas ansias. De hacer destrozos. En esta arena. Mientras tanto. Vamos a ver cómo. Dice. Quítate. Quítate. Y avienta por allá. El camionógrafo. Qué bueno. Se lo merece. Pero lo va a pagar él. Pero vamos a ver inmediatamente. Pues ahora sí. Como el nuevo Dragon Kid. Se acaba de quedar ahí. En las sillas. Y la estrella durísimamente. Pobrecito. Lo dejó. Conmocionadamente. Y ahora sí. Esto parece la culminación de la lucha. Mientras tanto. Vamos a ver. Pues ahora sí. Qué pasó por allá. Qué pasó por allá. Millona. Ay. Yo lo viví perfectamente. Estos hombres. No tienen piedad. No les importa el físico. Porque la gente sabe. Que la gente paga un boleto. Y se tienen que entregar. No al 100%. O sea. No. A 1000%. Y ahora cuidado. Porque también tienen que demostrar. De dónde vienen. De dónde son prevenientes. Del Estado de México. Y ahora cuidado. Porque está así. Resorteando perfectamente al otro. Y uno lo logra. Derrumbar. Estos. Enigma Proud. Viene. Se ponen de acuerdo. Y así. Y ahora va nuevamente. Este mismo Gauiz. Que está preparando. Y así. Se la está llevando. Contra. Contra. Las bandas dice. Solamente dos. Porque Dragon Hit. Está interviniendo. En esta. En este conteo. Y mientras tanto. Viene con la filomena. Trata de conectar inmediatamente. Ahora si vemos. Como. Pues el mismo Gauiz. Lo trata de llevar a la esquina. Esquina de costa a costa. Al menos saltando totalmente. Brinca. Salta. Con derechazo. Lo conecta. Bien. Ahora si. Llevándolo. Al estilo de bomberos. El hombre. Salta por encima. Que mortal. Otro mortal. Segundo mortal. Ahora si vemos. Como se lanza. Con ese giro. Es el mismo Gauiz. Y el mismo Argos. En esta lucha. Claro que si. Pero Albatos Junior. Viene a interrumpir. Este conteo. Que. Muy bien. El chiquilini. Partiendo justicia. Pero aquí. La gente. Apoyando a su favorito. Esta noche. Pero ya se está anotando. Un poco. El cansancio de estos hombres. Viene. El mismo Argos. Enfrentándose. Con el mismo Albatos Junior. Y cuidado. Porque ahí. Logra zaparse. Y ahora esquiva perfectamente. Albatos Junior. Que cachetada. Por parte de este hombre. Hacia el mismo Argos. La gente. La gente. Metiéndose. Con el mismo Albatos Junior. Y cuidado. Porque aquí. Este mismo Argos. Está ya. Sumamente. Ya lastimado. Ahí lo vemos. La fatiga. El cansancio. De estos hombres. Y viene el raquetazo. Que manila. Que retumba. La Roberto Paz. Mi buen hijo. El público gritando. Esto es lucha. Esto es lucha. Un público muy impresionante. De esta noche. Creo que el público. Anda muy gritón. Esta noche. El público. Anda gritando. Ay. Ay. Están gritando. Pero mientras tanto. Lo trata de llevar de esquina. Amenaza con ese lazo. Lo lleva. Y me da como anotazo. Lo arremete. La tercera. Con tremenda. Hot slip. Vemos inmediatamente. Como lo arrolla. El mismo otro junior. Busca las patadas. En cascada. Directamente a la cabeza. Y esto. El mismo chiquilín. Va a dar por culminación. Nudos. Y le dice. Permítemelo. Conecto con Filomena. No se me va a ir de los deseos. Ni los horóscopos. Pero pienso que va a ganar la albatriz. En esta lucha. Cuidado. Ahí. El host de Adel. 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 Pero vamos a ver inmediatamente. Que la pomada de la campana. No llegó. No llegó para Albatro Jr. Pero vamos a ver inmediatamente. Cómo viene directamente a ser la segunda. La segunda es rematar. Con ese raquetazo. Y mientras tanto. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida. Viene inmediatamente. Saca de bandera por encima de Esquinero. Por parte de Albatro Jr. Hacia este oponente. Kev J. Slick que le acaba de dar. Claro que sí. Sube lo más alto de la ena. Roberto Paz. Va con esas tijeras. Muy bien ejecutadas. Por parte del mismo. Gawis. Y ahora sí. Cuidado. Porque ya entra el mismo Dragon Kid. Y ahora emidiéndose con uno de los integrantes. Enigma Brother. Y cuidado. Porque la gente. También apoyando. A estos hombres. Y ahora cuidado. Porque así está esquivando perfectamente. El mismo Dragon Kid. Y ahora. Este hombre. La verdad que están dando la calidad. Serie de patadas. Al mismo Gawis. Y así. Llevándose ahora con el conteo. Chiquilín dice dos. Y solamente dos. Porque Argus. Está entrando para interrumpir. Ese conteo. Creo que sí. Vemos como la tranquilidad. De esta lucha. Y el comienzo. Vamos a ver. Pues que va a suceder. Vemos como salta. Ahora sí. El salto del tigre. Amenaza con el rechazo. No lo consigue. Lo trata de llevar al esquinero. Busca ahora sí. Chocar con su oponente. Parece que es comiendo al esquinero. Vemos como. Resulteo entre las cuerdas. Qué ágil. Y ya se carga. El enganche que lo lleva enormemente hacia la lona. Vemos ahora sí. Cómo se recupera. Y con el cansancio. Resulteo entre las cuerdas. Busca ese salto. Busca el turno inmediatamente. Amenaza con derechazo. Busca inmediatamente las pinzas. Con el que escala y está al cielo. El hombre. Está crecido. Está crecido. El público. Conocionado. Gritando el apoyo. Vuelve a llevar por allá. Pero cuidado. Qué es lo que va a pasar. Millona. Con enganche. Qué es lo que va a llevar. Con enganche. Muy bien ejecutado. Y cuidado. Porque pensaba que ya iba a salir. Este mismo Argos. Pero ya está entrando. Albatros Jr. Que no se percata. Y con esa filomena. Derrumba. A este mismo Argos. Y ahora todo puede suceder. Ya en cualquier minuto. Puede finalizar este encuentro. Muy buen host Daniel. Muy atento. Porque con estas higieras. Está derrumbando. A este mismo Albatros Jr. Viene. Se prepara. Gawis. Cuidado. Porque así está saliendo. Con esa plancha. Y ahora queda. Queda hacer lo propio. Porque este mismo Argos. También quiere salir volando. Qué manera. De salir. Bien ejecutado. Pero se prepara. Este mismo Dragon Kid. Porque se prepara. La feria de duelos. Viene este. Estandarte de la NDO. Viene. Toma impulso. Juego de cuerdas. Y prepara. Saliendo. Así limpiamente. De la tercera. Tercera. Cuerda. Y ahora. Porque parece que queda uno. Un integrante. De estos cuatro. Como es. El mismo Albatros Jr. También quiere hacer lo propio. Quiere salir volando. Y ahí lo estamos escuchando. Que dice. Que sigue él. Claro que sí. Y ahora. Que prepara. Este mismo Albatros Jr. Pide. El apoyo. Y todo el respetable. Viene. Cuidado. Porque parece. Parece que este Albatros Jr. Va a volar. Mi buen host. Cuidado. Porque así. Se está confundiendo. De cuerdas. Y saliendo. Pero lo consiguió. Logró derrumbar. Sus contrincantes. Y el aplauso. Del mismo respetable. Qué manera. Salir por encima. De esa cuerda. Pero mientras tanto. Ya vemos. Pues los hombres. Que están. Detirados en el suelo. Después de lo sucedido. Pues en esta lucha. El apoyo total. Que han recibido. Pues en esta noche. De la arena. Roberto Pal. Mientras tanto. Siguen incorporándose. Para que se traten. Recuperar. Pues en esta lucha. Vamos a ver. Pues que va a suceder. Que han tratado. De buscar. Inmediatamente. La recuperación. Enfrentarse. A esta lucha. De esclarejas explosivas. Y vamos a ver. Ahora sí. Como el mismo Dragon Kid. Está buscando. Las mismas espaldas planas. No lo consigue. Solamente. Fueron dos segundos. Y vemos ahora. Como el mismo Chiquilín. Pues ha interrumpido. Con ese dos segundos. No pudo contar. Más del mismo tercero. En esta lucha. Claro que sí. No pudo contar más. Pero. Ya huele. No huele a pesta. Porque ya se nota. El cansancio. De estos dos. Cuatro gladiadores. Y solamente queda Dragon Kid. En contra de este mismo Argus. Que ahora lo está llevando. Con el jugador de cuerdas. Cuidado. Porque ahí se queda. Y vienen estos hombres. Que van a preparar. No logra conseguirlo. Quedan ahí estos dos hombres. Cuidado. Porque vienen. Así están saliendo. Qué manera. Qué dolor. Muy buen Chos. Impresionante. El golpe que salió. Ahora sí. Hacia el mismo piso. No lo puedo creer. Cómo se acaban de deshacertar. Pero vemos inmediatamente. La adrenalina. Es parte de esta ejecución. Lo llevó muy bien. Qué manera. De ese antebrazo. Viene contenido. Dice uno. Dice dos. Y dice. Solamente. Quedan dos. Mi buen Chos. Daniel. La gente. La gente. Muy. 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 Contenta. Están al ras de. De la silla. Y al grito. De esta lucha. Claro que sí. Qué lucha. Y eso que es. La primera lucha. Muy buen Chos. Sí. Claro que sí. Como lo vemos. Cómo han tratado de aventarse. Pues en este elenco de lucha libre. En esta noche. Vamos a ver. Pues qué va a suceder. Vemos cómo. Pues ambos hombres. Están tratando de reincorporar. La incorporación. La recuperación. De esta lucha. Vemos por allá. Ahora sí. Como amenazando con derechazo. Lo saca por encima de la tercera cuerda. Le pone zancadilla. Inmediatamente. Las patadas voladoras. Las patadas voladoras. Porque estos hombres. Planean algo. Pero no. Todavía queda Argus arriba. El cuailátero. Y cuidado. Porque así. Lo está mandando. De cara a las lámparas. Y cuidado. Porque ahí se queda. El mismo Gawis. Que está preparando este hombre. Este joven talento. Y así saliendo. Y viene el contenido. Dice uno. Dice dos. Y dice tres. Y los foráneos. Los de la Ciudad de México. Se están llevando la victoria a casa. Marquen esto señores. Son de la Ciudad de México. Querido Yona. Que han ganado esta lucha. El mismo Argus. Y Gawis. Han ganado esta lucha. En esta arena. Roberto Paz. Y el público. Parece que le están aventando dinero. Le está aventando mercancía. Pues en esta lucha. Vamos a ver inmediatamente. Que va a pasar. Ahora sí. Como. Pues están tratándose. De llevar a cabo. En esta lucha. Vamos a ver. Que pasó. Por qué está ahí. No entiendo. Por qué está aquí. Si no ha estado. Tiempos ahí. Pero vamos a ver. Pues qué va a suceder. Pues qué va a pasar. Por parte. Pues de estos luchadores. Que han tratado. Pues dar el 1000%. Pues en esta noche. Que es. La misma. Arena Roberto Paz. Y al grito de. Esto es lucha. Estamos combinando. Mi buen host. Con esta. Con esta. Primera lucha. Ay por parte de Chiquilín. Alzando los brazos. En son de victoria. Y sigan. Porque esto. Es el inicio. Muy. Gracias. Amigos. Es el inicio. Esta noche. Arena Roberto Paz. Me encuentro con los Slickman Brothers. ¿Cómo están? Primera vez. En Guadalajara. La Perra Tapatía. Y también. La Arena Roberto Paz. ¿Cómo lo recibe su gente? La Perra Tapatía. Pues mira. Estamos muy contentos. Nuestra primera vez. Nuestro debut aquí. Y qué mejor que con la victoria. Los Enigma Brothers. Llegamos a Guadalajara. Y a la Arena Roberto Paz. Y plantamos nuestra bandera. Llegando a la bandera del Estado de México. Y yo creo que. Hubo gente en nuestra contra. No lo negamos. Pero también hubo gente que nos estuvo apoyando. Que nos conocen en nuestro trabajo anterior. Y bueno. Se vio dividida la afición. Y estamos muy contentos con eso. Lucha premiada. También. Al grito de esto es lucha. ¿Con qué sabor se van a casa? Pues mira. Es un gran sabor de boca que nos llevamos los Enigma Brothers. No nos esperábamos este recibimiento. Yo creo que. Fue algo que nos sorprendió bastante. El grito de esto es lucha. Nos llenó de adrenalina. Hasta nos dieron ganas de seguir luchando. Por otro tiempo más. Pero. Se agradece mucho. El público que vino aquí. Asistir. A esta función de lucha libre. Y que mejor llevándonos la victoria. Y lucha premiada. Y el grito de esto es lucha. Y también enfrentándose con un joven talento. De aquí la Arena Roberto Paz. De la Perla de Tapatía. ¿Cómo se sintieron a enfrentar a estos dos gladiadores? Pues mira. Ya habíamos escuchado a Dalvatros. De Dragon Kid. Sabemos que son los locales. Y las estrellas de aquí. Y que mejor que ir escalando poco a poco. Enfrentando a primeras luchas aquí. Y ir poco a poco. Hasta enfrentar a la cabeza grande de la Arena Roberto Paz. Aunque sea dos contra uno. O dos contra dos. Como es nuestro estilo. Pero sabemos que a la Arena Roberto Paz. Le gustan mucho estas luchas. Y bueno. Nosotros siempre nos entregamos. Arriba del ring. Para que precisamente la gente salga contenta. Con el grito de esto es lucha. Si. La Arena Roberto Paz. La verdad es que solamente. La había visto yo por. Por redes sociales. Pero el venir a pisar aquí. Se siente un recibimiento. Casi casi como en casa. Y yo creo que. Esperemos regresar pronto. Para seguir demostrando. De lo que está hecho. Los Anima Brothers. Son muchas palabras. Ya están amigos. Seleconce. Ya le dijeron los Anima Brothers. Para las cámaras de Seleconce. Hola que tal. Ya puedes ser miembro. De Lucha Libre Seleconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube. Y al lado del botón. De suscribirse. Encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método. De pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta. De débito. Crédito. O Paypal. Pícale al botón de comprar. Y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce. Pero a ver mi Joss. Espera. Explícame. Porque hay dos paquetes. Explícame bien por favor. No te preocupes. Yo te explico. Tenemos dos paquetes. Uno diferente al otro. La membresía esencial. Es para ser un fan destacado. En el canal. Tener una insignia de lealtad. Al lado de tu nombre. Y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes. Sé parte del canal de Teleconce.